el ibex 35 se mantiene a estas horas por encima de los 9.500 puntos por la mínima y eso sí cotiza muy plano tanto el selectivo español como el resto de bolsas europeas están a la espera de lo que tenga que decir la reserva federal a partir de las 8 de la tarde se espera una nueva subida de los tipos de interés dicen los analistas que probablemente la fed también deje la puerta abierta para otra subida en diciembre y que establezca otras tres subidas para el año que viene a la espera de lo que ocurra con la reserva federal el otro tema del día aquí en españa y también desde el punto de vista internacional porque lo están comentando medios internacionales es ese nombramiento de andrea orcel como nuevo ceo de banco santander señalan los analistas que es una decisión positiva para el banco y que andrea orcel trae aire nuevo que se centrará sobre todo en reforzar la banca corporativa y respecto a la idea de si este nombramiento traerá grandes operaciones corporativas futuras en las que esté implicado banco santander se muestran más cautelosos pero no lo descartan teniendo en cuenta el actual contexto de concentración sectorial a nivel internacional más cosas importantes pues la crisis en argentina que ayer se escenificó de la mano de esa dimisión del gobernador del banco central de argentina parece que ahora se ha llegado a un acuerdo entre el fmi y argentina y que la situación está algo más calmada en esta jornada de miércoles ya saben que lo que ocurra en argentina afecta a múltiples valores que cotizan en nuestra bolsa y que nunca es positivo que las cosas vayan mal allí y que la devaluación de la divisa argentina ha penalizado en los últimos tiempos a muchas compañías del mercado español a estas horas los futuros de eeuu suben moderadamente en torno a un 0,2% las bolsas están tranquilas también al otro lado del atlántico lo que tenga que decir las PED será determinante